El párroco Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos humanos, lamentó la inseguridad que priva a San Cristóbal de las casas y de la existencia de grupos armados y de choque que operan en la zona. Totalmente, porque lo que está de por medio es la vida de muchas personas, de todo San Cristóbal. Sabemos que hay grupos armados aquí en San Cristóbal, sabemos que hay grupos de choque, sabemos que hay grupos que amenazan la vida. San Cristóbal de las casas, bajo la administración por tercera vez de Mariano Díaz Ochoa, sufre la violencia que se ejerce contra la ciudadanía. El párroco aseguró que la falta de seguridad ha escalado. Creo que ha escalado mucho, antes se podía caminar más tranquilo, ahora me expresan muchas familias de que ya se sienten muy inseguros, temen enviar sus hijos a la escuela, temen salir a las compras, no saben si regresan vivos en sus casas. Es muy lamentable lo que está pasando, sin embargo, no debemos de quedarnos con los brazos cruzados, hay que hacer algo. Dijo que es necesario construir para la paz, y para ello ha estado en comunicación con las instancias federales y estatales. No tengo comunicación con el presidente municipal, más bien con las autoridades federales. Sí estoy planteando esto, de que hay que hacer algo. También hay autoridades estatales, estamos en esa plática, pero espero que se puedan tener resultados, aunque sea poco, pero hay que seguir construyendo, la paz se construye. El 19 de febrero asesinaron a la recepcionista Paula por intentar evitar el robo de la motocicleta a su hijo. Y la madrugada del 27 de febrero, a balazos ultimaron a un joven, lo que ha visibilizado todavía más la ola de crímenes en esta ciudad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.